No te metas en problemas de retroceso, sea una persona íntegra en la que se pueda confiar. Pero el hombre triunfador, la mujer triunfadora, se mete en problemas de progreso. ¿Cuáles son los problemas de progreso? Te inscribes a un concurso de oratoria, te inscribes a un concurso de atletismo, te inscribes a un concurso de matemáticas, emprendes una empresa nueva, un negocio nuevo, abres otra sucursal, haces cosas nuevas, son problemas, pero de crecimiento. Te metes a un concurso nuevo, te metes a una maestría. ¿Quién quiere esos problemas? Solamente el triunfador. Entonces dijimos, es una persona que sabe lo que quiere, que está comprometida con sus sueños, que se mete en problemas de progreso, que es responsable, porque responde. Eso significa ser responsable. ¿Sabes qué significa ser responsable? Respondo en lo que yo me comprometí. ¿Me comprometí en esto? Respondo. El que es irresponsable siempre le está buscando echar la culpa a los demás. Es que no, pues es que me ha ido mal, pues porque la crisis del país, pues qué quieres, la economía está detenida, es que, y además los problemas que hay en las escuelas, y hay problemas en mi casa, además, pues cogeo del pie izquierdo, se animó a que corra como tú, pues mira nada más. O sea, siempre le echas de culpa a algo. ¿Sabes qué? Siendo director de una escuela, un joven iba borracho, y se estrelló en el automóvil con sus amigos también borrachos, y este joven quedó semi-inconsciente. Y yo fui a verlo al hospital, sí había despertado, pero en sus sueños, en sus pesadillas, decía una frase que yo no entendía. Decía, él tuvo la culpa, él tuvo la culpa, él tuvo la culpa. Y yo decía, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Y yo decía, ¿qué? Con mi esposa, porque fuimos juntos a verlo. Y yo decía, la enfermera, siempre que se duerme, dice lo mismo, él tuvo la culpa, él tuvo la culpa. Y yo me sentí culpable. Porque dije, a lo mejor está soñando conmigo. Yo era director de la escuela, entonces dije, no lo supe aconsejar. A lo mejor está pensando, no sé, en el director, en el maestro, o en el papá, o en el amigo, que le dijo, pues, suéltale, ¿no? Y yo iba como muy triste saliendo del hospital, y mi esposa me dijo, ¿por qué estás tan triste? Y dije, pues, ¿no viste? Está muy mal el muchacho, dice que tuvo la culpa, y no sé a quién estará pensando. Y me dijo, pues, no te sientes culpable tú, ¿eh? Y dije, pero, es que si yo omití darle un consejo a tiempo. Y ella me dijo, a ver, con todo respeto, mi amor, una persona responsable responde ante sus errores. Y dice, yo me equivoqué, tomé malas decisiones, y pago mi error, porque los errores cuestan. Y una persona irresponsable siempre le echa la culpa a los demás. Siempre está buscando quién tiene la culpa. El joven, la persona altamente productiva, sabe quién es, sabe para qué es bueno, está comprometido. Es una persona responsable. Es una persona que se mete en problemas de progreso. Ahora, vamos a regresar a los días buenos y los malos. ¿Cómo hacemos que a partir de hoy todos mis días sean buenos? hay que seguir ciertos parámetros. En mi libro le llamo motores de rendimiento. Tú eres como un tren. A ver, pregunta, a ver cuántos dicen yo, un tren de miles de toneladas. Un tren de miles de toneladas va sobre una vía recta a 100 kilómetros por hora y se encuentra una pared de ladrillo que alguien construyó dos días antes. Una pared de ladrillo con cemento en medio de la vía el tren de miles de toneladas va a 100 kilómetros por hora y se encuentra en la vía recta una pared. ¿Qué pasa? ¿Se descarrila? ¿Explota? ¿Todos se mueren? No pasa nada. El tren se la lleva. Se lleva la pared. ¿Por qué? Porque tiene algo que se llama energía cinética. Energía de movimiento. Ahora, ese mismo tren a las seis de la mañana estacionado en la estación del tren si alguien, si unos niños le ponen unas maderas de dos pulgadas en las ruedas maderitas de dos pulgadas en las ruedas cuando echan a andar la máquina el tren no se mueve. No se puede mover por las maderas que están obstruyendo sus ruedas. ¿Por qué? Puede romper un muro de ladrillo si no se puede mover por las maderas. ¿Por qué? Pues por el movimiento. Lo que te da poder porque tú eres ese tren es la energía de movimiento. Muévete. Muévete. El hombre triunfador es un hombre que se mueve porque el miedo paraliza. ¿Alguna vez has estado a punto de perder la vida o en un momento de verdadero peligro para tu integridad? cuando has visto el verdadero peligro te debilitas. O sea te paralizas algunos se desmayan de tan fuerte la reacción del miedo. El miedo paraliza. O sea tú ves que viene algo así de verdad que dices aquí me muero quieres correr y el miedo paraliza. Y el hombre triunfador no se queda quieto. Se mueve. Tiene energía de movimiento. Fíjate lo que vas a hacer a partir de mañana bueno mañana es domingo. A partir de lunes. Duérmete temprano por favor. un día antes porque lo primero que tienes que hacer para que el tren funcione es que le pongas combustible. O sea ¿cómo vas a tener combustible con ese tren sopte que tienes de 120 kilos? Si no duermes bien duérmete temprano. Ahí empieza tu día tu día exitoso. ¿Quieres tener éxito el día siguiente? ¿Quieres que sea un día extraordinario? Empieza bien desde la noche anterior. Levántate temprano y haz ejercicio. No te digo que tienes que ser físico culturista. No te digo que tienes que ponerte en forma porque estás gordo. No estoy diciendo eso. Necesito que entendamos un concepto. La vejez es sinónimo de sedentarismo. Las personas viejas no se mueven. No se mueven. Y hay personas viejas de 18 años. ¿Lo viste? Son muy flojos para moverse. Una persona joven se mueve. Hace algo por su cuerpo y hay jóvenes de 70 o de 80. No envejezcas por perezoso. Levántate y aunque tengas porque mira que floje eres como un tren detenido en la mañana. La verdad es que en la mañana eres el tren que hay que echar a andar y suena el despertador apenas tienes energía para estirar una mano y ponerle ahí 10 minutos más. Y luego 10 minutos y luego 10 minutos y que cortitos 10 minutos parecen 2 otra vez otros 10. Es un tren que no hay quien lo mueva. Y luego cuando ya alguien llega y ya ¡Levántate! Que se te hace tarde hoy. Pero así empiezas mal el día. Levántate o sea acuéstate temprano levántate temprano y aunque tengas la mitad del cerebro dormido súbete a la caminadora o a la bicicleta fija o salte al jardín y camina. A los 5 minutos ya despertó la otra mitad del cerebro. A los 10 minutos ya estás trotando y a los 15 ya estás haciendo un sprint y ya tienes energía. Muévete. Muévete todos los días. Una vez que te muevas que despiertes dedica 15, 20, 30 minutos para planear tu día. Planea lo que vas a hacer. Escribe tus objetivos del día. No hay mejor forma de lograr grandes cosas que soñándolas primero imaginándolas primero. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cuáles son mis metas de hoy? O sea no te metas fíjate o sea el tren con toda la pereza arranca y luego se mete el ritmo y va entre toda la gente y la rutina y por eso no hacemos nada por eso pasan los años y seguimos sin hacer nada. Perdóname vamos a tomar control de nuestra vida. Me levanto me muevo despierto mi mente muevo mi cuerpo y luego me cierro a planear planeo organizo mi día. Si eres creyente si crees en un Dios de amor que te permite estar vivo o esa mañana ten la condición de saludarlo o sea si es tu papá oye papá buenos días gracias 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 porque gracias porque me das esta oportunidad de respirar de estar vivo gracias papá gracias y enséñale en secreto porque esto es secreto esto es privado lo que vas a hacer hoy mira papá lo que vas a hacer te lo dedico te quiero representar dignamente te quiero honrar esto es en secreto te mueves planeas le das a tu día un sentido de trascendencia porque todo el día quieres estar protegido y bendecido entonces se lo das en secreto esto es privado esto es personal y ahora si te vas a trabajar ahora escúchame en tu planeación del día tienes que haber localizado entre todo lo que tienes que hacer que es lo más importante que tienes que hacer se llama tragarse el sapo ¿alguien sabe esa fábula de sopo de tragarse el sapo? Brian Tracy la hizo muy famosa porque si trajes ese sapo si no es un libro incluso a mi me encanta esta fábula porque me hace entender que entre toda la lista de pendientes que tenemos hay algo un punto o dos que son lo que te va a dar el 80% de ganancia de rendimiento de progreso todo lo demás no es tan importante entonces tienes que localizar ¿cuál es ese punto? lo que llamamos ¿cuál es ese punto? ¿cuál es ese Gracias.